Hasta aquí Dios me ha ayudado Hasta aquí En su mano me ha guardado Hasta aquí Han estado a mi lado Hasta aquí Nunca me ha dejado En los momentos de necesidad Eternos días de adversidad Yo tengo en quien confiar Sé que Él me sostendrá Puedo decir, debe de ser Puedo decir que Dios es fiel En medio de la tempestad Yo tengo esa seguridad Puedo decir, debe de ser Puedo decir que Dios es fiel Él tiene todo en control Y está a mi favor Hasta aquí En los momentos de necesidad Eternos días de adversidad Yo tengo en quien confiar Sé que Él me sostendrá Puedo decir, debe de ser Puedo decir que Dios es fiel En medio de la tempestad En medio de la tempestad Yo tengo esa seguridad Puedo decir, debe de ser Puedo decir que Dios es fiel Él tiene todo en control Y está a mi favor Y está a mi favor Puedo decir, debe de ser Puedo decir que Dios es fiel Él tiene todo en control Y está a mi favor Hasta aquí Puedo decir, debe de ser